Antes de que yo pusiera la demanda, ellos me hicieron, pues realmente ellos fueron los que me propusieron el dinero para yo firmar y que, bueno, que, que, o sea, como que yo renunciara a la beca y ellos me ofrecieron, pues, los 3.000 euros para que yo, pues, deslindarse, digamos, de mí. Entonces, bueno, esto tiene, las pruebas que este señor presentó están muy fuera de contexto porque no dicen las cosas como fueron desde un principio. ¿Y cómo fueron? Esto, que te digo que ellos quisieron deslindarse ofreciéndome 3.000 euros primero y un billete de vuelta a México. Pero, a ver, yo, yo, para no hacerles el cuento tan largo, yo no acepté ya absolutamente nada y tampoco firmé por miedo. Porque, bueno, como ya se ha hecho público, estas personas me privaron de mi libertad durante un tiempo en el hostal. Fueron por horas, pero, bueno, me dejaron encerrada en el hostal durante algunas horas. Yo tengo las pruebas. Eso yo lo presenté con la policía. Por eso es que se está llevando a cabo toda esta investigación.